Ya parale a tu fiesta Que celebra, aunque me ves caído No te creas, que el mástil de mi nave no se quiebra Con una sola vez que se la vea Sobreviví peores tempestades Y medio muerto aquí donde me ves Después de navegar los siete mares Me sobra pa' cruzarlos otra vez Yo soy como los faros de la costa Que miran frente a frente al ventabal A veces la tormenta los asocia Pero al amanecer están igual Yo soy como esos témpanos de hielo Que viven hasta el último segundo Flotando por el mar a la deriva Así voy a morirme cuando muera Así voy a vivir mientras yo viva Flotando moribundo pero arriba Yo soy como los faros de la costa Que miran frente a frente al ventabal A veces la tormenta los asocia A veces la tormenta los asocia Pero al amanecer están igual Yo soy como esos témpanos de hielo Que viven hasta el último segundo Flotando por el mar a la deriva Así voy a morirme cuando muera Así voy a vivir mientras yo viva Flotando moribundo pero arriba Flotando moribundo pero O lo harán frente al principio Así voy a morirme cuando muera A veces la tormenta los asocia Saya cari yo Lep서cesan miles Abad액 K детей